Podrían ser más de 100, pero documentados son 25 trabajadores del ayuntamiento con hasta 20 años de antigüedad que han sido despedidos por el presidente municipal Carlos Morales Vázquez, sin justificación alguna. Simplemente, de un día para otro, ya no les dejaron checar asistencia. A todos los llama su jefe inmediato, que realmente es un secretario, y les dice, ¿sabes qué? Pues mira, ganas mucho para lo que haces, el ayuntamiento ya no puede pagar, cubrir estos salarios, no es mi culpa, me mandaron una lista, ¿qué te puedo decir? Y hay trabajadores que tienen 9, 12, 18, hasta 20 años de trabajo en el ayuntamiento, y que al momento de decir, bueno, dígame por qué, es la justificación de, bueno, casi creo que te tocó. En sesión de este 7 de marzo, la regidora Adriana Guillén expuso que durante los despidos han habido violaciones al debido proceso. Sin embargo, no estuvo presente el alcalde Carlos Morales para responder por esta arbitrariedad. No, creo que en estos temas siempre el presidente ha sido omiso. Creo que por eso lo toqué en la sesión ordinaria, porque es un tema muy importante para quienes estamos en este cabillo. En entrevista dijo que ante esta problemática, los sindicatos de José Manuel Ramírez y Carlos Valdivieso han callado, no han protestado como anteriormente lo hacían ante despidos que intentaban cometer los alcaldes en turno, de igual forma, se han mostrado omisos. Pues mira, el 90% son sindicalizadas, tres de ellos no pertenecen a ningún sindicato, todos son de base, son trabajadores de base, que eso es muy importante. Yo veo, hoy como me pregunta Samuel, veo a un movimiento sindical apagado, a un movimiento sindical, no sé si silenciado, no lo sé, pero sí recuerdo que en las administraciones pasadas, por menos de esto, hacían muchas acciones. En el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se respira un ambiente de intranquilidad. Las y los empleados temen ante el acecho de personal de recursos humanos, que busca hallar faltas para despedirlos. En tanto, las y los despedidos comenzarán acciones legales, que tendrán que recaer en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del cual es presidente el hermano del alcalde, Plácido Morales Vázquez. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.